Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal de Cancún al natural. En esta ocasión nos encontramos en la zona arqueológica de Coahuasca. Vamos a ver cuál es el significado de esta palabra, de este nombre maya. Algunas inscripciones serográficas encontradas en las telas de panas nos permiten afirmar que Coahuasca fue el nombre original de la ciudad. Uno de los posibles significados y el más plausible, dada su cercanía a la natura, es el agua pintada, su relevancia cultural. La ciudad de Coahuasca desarrolló cerca de cinco lagos que fueron un factor fundamental para su desarrollo y su existencia, con aproximadamente 70 kilómetros cuadrados. La ciudad estaba contaminada por extensos caminos levantados en piedra, conocidos en lengua maya como Sacrepe o Camino Blanco, de los metros y anchos variables. El más largo de ellos, por 100 kilómetros, llega hasta el sitio de Yashoná, cerca de Cichetizá. Los habitantes de Cobán, que no pertenecían a la clase poderosa, residían en los alrededores del núcleo de la ciudad, en viviendas muy similares a la de los mayas modernos. La evidencia de los primeros acentamientos humanos registrados es entre el año 100 a.C. y 300 a.C. Cuando pensamos que existían una serie de ideas situadas en la cercanía de los lagos, cuyas economías se basaban en la cultura y la casa, ya entre los 300 y 600 d.C., Cobán se desarrolló centralizando el poder económico y político, controlando varios poblados cercanos. Las vías de comunicación interna y hacia otros poblados y regiones constituirán por más de 50 caminos. Se construyó entre los años 600 d.C. y 800 d.C. El auge constructivo de la ciudad ocurrió entre 800 y 1000 años d.C. Cuando se envió la red de caminos, se construyeron nuevos edificios y se estrecharon por relaciones con la costa de polvo, mientras decrecieron por la región del PT. Su fuerza hegemónica empezó a desmontarse entre el año 1000 y 1400 d.C. Cuando recibió nuevas cienfuencias de grupo más marginalizadas. Un nuevo estilo arquitectónico es introducido e incorporado a las construcciones 60 y a la mayor parte de sus monumentos. Un nuevo estilo arquitectónico es cuspido. Reubicado en pequeñas plataformas y niños. Entonces, amigos del pueblo, de haber escuchado esta relevancia cultural, vamos a ver las imágenes que tenemos preparadas. Ojalá les agrade, vamos a ver qué nos encontramos en el sitio arqueológico. Comenzamos en el TBI. En general. Me perdió. Ahora os vemos en el sitio barrio internacional. Teste scol折 fluden Esa parte de ahí que se puede elevar es una parte del Camino Maya que se llama Sacobe. Es la que tiene 100 kilómetros con esta cova coincidenita. Tiene 10 metros de ancho. La lengua Maya se llama Sacobe. Camino Blanco. Sí, Camino Blanco. Más adelante vamos a ver el Torre de Control. Se llama Sacobe. 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 Los otros días dicen que es un observatorio. Sacobe. 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 Cruce de caminos. nosotros hemos visitado varias ruinas tanto de yucatán como campeche casi como chiapas ya tenemos a palenque pero nada comparado con esto en la selva ni claro que iba a ser más grande alta pero aquí es otro tipo de selva este es el observatorio y aquí en el aro y aquí ah mi dedo no más este te acaba vamos a la gran piranda vamos a la principal En Chiapas es una selva muy grande, estúpida, sí. Ahí se ve como los árboles quieren devorar a las pirámides, a las ruinas arqueológicas. Porque allá llueve mucho, allá llueve siempre todo el año. Sí, sí, aquí por temporada. ¿Es esta la principal? Esa es otra, ¿no? Sí, aquí hay un gran pirámide. Ok. Tiene 42 metros de altura y 120 escalones. 120 escalones. ¿Se permite subirlo? No, ahorita ya no. Después de la pandemia se cerró. Ok. ¿Aquí nos esperamos ustedes? Sí. Bueno, amigos, nos encontramos frente a la gran pirámide de la zona arqueológica de Cobá. Ya estamos aquí, mero enfrente. Vemos que todavía no ha llegado el programa de restauración de las ruinas. Hay muchas ruinas muy deterioradas que no les han dado el debido mantenimiento, el debido rescate que se merece. No sé por qué sea, por falta de presupuesto, por falta de personal o no sé qué pasa. Sí, vemos cosas diferentes como la de Chichén. Allí le da mantenimiento a la zona arqueológica. No sé qué pasa por estos rumbos. No sé si por qué falta de fama, falta de interés político para poder restaurarlas bien y sean dignas de que el turismo vengan a visitarlas. Entonces, combinamos a las autoridades correspondientes a que tomen muy en cuenta la zona arqueológica de Cobá y que le den el debido lugar que se merece. Son ruinas muy bonitas. Es un complejo arquitectónico muy, muy grande. Hay cerros que todavía están llenos de árboles que no los han ni siquiera limpiado. No más al cerro con las piedras. Están las piedras allá tiradas y no ha habido un debido interés de alguien. ¿Quién sabe de quién? No sé si de las administraciones pasadas del gobierno federal o del gobierno actual. Es urgente que se rescaten estas ruinas, estas zonas arqueológicas. Sí, ya visitamos en el sureste mexicano, ya visitamos varias ruinas. Ya fuimos a los palenque. En Palenque se está trabajando sobre ello. Vimos que la está restaurando. La de Zna también la está restaurando. En Yucatán, en Uxmal también está restaurando. Y no sé si por falta de fama, de interés, no se han hecho, no se ha hecho esto con estas ruinas. Repito, combinamos a las autoridades interesadas a que le den su debido lugar a estas ruinas, que son muy bonitas. Que si estuviesen restauradas, sería una maravilla del mundo moderno como es Chichen Itza. Amigos, este es el final de esta visita. Los invitamos a que se suscriban al canal, que le den like al video, que comenten, que compartan para que este video le llegue a más gente. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el próximo video. Bye.